Dios mío, por favor. Ni un last person. ¡Eres Rey! ¡Eres Rey! Hola a todos los hinchas del Deportivo Cali, mi nombre es Andrea Solano, presentadora de este videoblog. A continuación me dirijo al Estadio El Deportivo Cali a ver a nuestro equipo de enfrentarse a Independiente Medellín en una de las mejores suites que tiene nuestro estadio. Acompáñenme a vivir esta aventura. Hola hinchas del Deportivo Cali, bienvenidos a este nuevo videoblog. Mi nombre es Valentina García y hoy les estaremos mostrando una de las mejores suites que tiene el estadio de nuestro equipo, así que acompáñennos en esta aventura. Hola hinchas del Deportivo Cali, mi nombre es Diana Montoya y los invito a ver este nuevo videoblog en el cual les voy a enseñar una de las mejores suites del Deportivo Cali, en la cual podemos tener una vista espectacular para ver nuestros partidos. Acompáñenme a ver esta nueva aventura. Si tiene velocidad para llegar siempre al gol, el Cali se lo aseguro, siempre será el campeón, de la mano del buen fútbol y del toque de balón. Irá siempre para adelante por su garra y su furor. Habrá rival que resista por su forma de jugar, es que la toquete tiene su talla internacional. ¡Vaya! 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 Hola, buenas noches. Nos encontramos aquí en el estadio El Deportivo Cali. En aproximadamente 5 minutos vamos a hacer ingreso a la suite 013 Occidental. A las afueras de la zona occidental del estadio se encuentra desplazándose muchísima gente y nosotras estamos muy emocionadas por mostrarles que nos vamos a encontrar en la suite. Bueno muchachos, acompáñenos a vivir esta experiencia en la suite 013 Occidental. También una EAA, porque todo el pueblo dice que el Cali que bueno está con toda la titular. El Cali se va a bajar, le pondremos toda el alma y así vamos a ganar. Con el apoyo de los hinchas, las barras se aumentarán y habrá un grito en el estadio. El Cali que bueno está. Hoy hay para todos los hinchas, los invito a que vamos a acompañar al mejor, al Cali. ¡Suscríbete! 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 Hola, me encuentro por aquí en la suite, quiero mostrarles los acabados, este es el escudo de nuestro equipo, quiero enseñarles por aquí también, he estado muy bien, espectaculares, super lindo todo. Bueno, ya empezó el partido entre el Deportivo Cali e Independiente Medellín. ¡Gracias! 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 Llevamos 35 minutos del primer tiempo. El Deportivo Cali ha tenido muchos acercamientos frente al arco del Independiente Medellín. Si seguimos con estos acercamientos, el Deportivo Cali, ya sea en el primer tiempo o en el segundo, puede llegar a ser un gol. El Deportivo Cali Sí, muy bueno, muy bueno y la atención que da el encargado está muy buena. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo vas? ¿Bien o qué? ¿Qué te ha parecido la suite? Muy buena, muy chévere. ¿Qué tal la atención? Realmente orgulloso del estadio que tenemos. La verdad es que no es un cuento, el Estadio Deportivo Cali es de los mejores de Sudamérica. Estoy muy contento de estar acá. Perfecto, ¿y qué te ha parecido el primer tiempo? ¿Qué tal va? La verdad está muy limitado el equipo, no aprieta, no sale, la verdad es que no están haciendo las cosas como se debiera. Bueno, el partido ha estado algo trabado, nuestro equipo intenta, intenta anotar el gol, pero hasta el momento no se ha podido. Los defensas de nuestro Deportivo se han encontrado muy firmes al momento de contener a Germán Cano del Independiente Medellín. Bueno, y les voy a presentar a una persona que vamos a poder encontrar aquí en la suite 013, una persona que les va a prestar un excelente servicio. ¿Cómo está? Gracias, señorita. ¡Buenas fiestas! ¡Buenas fiestas! Bueno, en ese momentico al minuto 16, tiro de esquina para el Departivo Cali. En el minuto 18 del segundo tiempo se prepara para ingresar Carlos Mario Rodríguez. Bueno, en este momento sale Mercado e ingresa Carlos Mario Rodríguez. Minuto 41 en el segundo tiempo para el Departivo Cali, tiro de esquina. Minuto 41 en el segundo tiempo para el Departivo Cali. Minuto 41 en el segundo tiempo para el Departivo Cali. Minuto 43 en el segundo tiempo para el Departivo Cali. ¡ Jugos . En ese momento, en el minuto 43, tiro libre para el Deportivo Ohio. Bueno, el partido ha estado muy cortado por parte del árbitro. Se cumplieron los 90 minutos y el cuarto juez agrega 3 minutos más de tiempo. No hay nada más dos, tiro libre para el Deportivo Ohio. Dios mío, por favor. No hay nada más dos, tiro libre para el Deportivo Ohio. No hay nada más dos, tiro libre para el Deportivo Ohio. No hay nada más dos, tiro libre para el Deportivo Ohio. Se iba a acabar el partido cuando con un auténtico gol, Carlos Rodríguez nos puso a gozar a todo el estadio. Bueno, ¿qué te pareció el partido, ese gol de último minuto? Fue muy sufrido, muy sufrido. Hasta el último minuto nos tocó aguantar. Pero bueno, llegó el gol. Uy, no. Dios mío bendito. Hasta el buzo me quité y grité. Me quedé sin voz. Bueno, estamos muy felices porque nuestro equipo logró anotar el último gol justo al finalizar el partido. Claro que sí. Lo más importante es que este gol nos dejó en el puesto número uno de la tabla. ¿Qué tal? ¿Cómo la pasaron? Bueno, yo la pasé súper bien. Esta suite es para recomendarla para un parche en familia o pareja. Sí, súper buena, muy recomendada, muy agradable el establecimiento, con aire acondicionado, con bebidas para consumir y el espacio es súper chévere. ¿Y cómo la pasaste? Súper chévere, o sea, la comodidad, la atención. Lo más importante es la vista que obtenemos de la cancha. Podemos ver el partido sin ningún problema y con la mejor comodidad de la suite 013. ¡Súper chévere, o sea, la comodidad, la atención.